Dios su amor no te acaba nunca Siempre su gracia estaron los nami Una con mi baile te acompañame De su braza nami por sosegar Su amor en otra cambia Su amor estaron los nami mande la mar Su amor en otra cambia Su amor estaron los nami mande la mar Mande la mar Esta ron los nami Ron los nami La tarde y la noche Por momento dentro de la situación Me por sosegar De un buen amor Oh mi señor Profundo y ancho manera la mar Así que el amor está incondicional Sin límite El amor no tiene un ende manera Su amor en otra cambia Su amor estaron los nami mande la mar Ya tú sabes quién es Ella sabe Su amor está esencia de mi milagre Está esencia de mi milagre Está esencia de mi milagre Su amor Me salto cucheluta por la mano Su amor va a votar Su amor Más que tú rene abandonamos señor Pa' velote Su amor Su amor no está acabado Su amor Su amor no está cambiado Su amor Más equipo pasa Su amor Siempre nos sostene Su amor 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 Me salto cucheluta por la mano Su amor va a votar Su amor Más que tú rene abandonamos señor Pa' velote Su amor Su amor Su amor no está cambiado Su amor Su amor Más equipo pasa Su amor Siempre nos sostene Su amor Su amor Su amor Su amor Me salto en fin Su amor Su amor Más que tú rene abandonamos señor Su amor Más que tú rene abandonamos señor Su amor Su amor Soria maríba ya Su amor Los cinco viva ten Su amor Los cinco cana ten Su amor Un acúbo bay Su amor Un acúbo vida Su amor Queda ancra Su amor Queda mara Su amor Lora marade Su amor Un colopade Su amor Lora marade Su amor Su amor, su amor, su verdad Es más sin ti Su amor